de la Universidad de Guadalajara. Sí, José Fina, como siempre, un gusto estar contigo y con todo tu amable y extenso auditorio. Muchísimas gracias, precisamente para platicar con nuestra audiencia, nuestro auditorio, que le informe que hoy es su último día de trámites, ¿verdad?, para ingresar al Sistema de Educación Media Superior. Así es, ahí se concluye la primera etapa de ingreso, que es con la realización del trámite inicial. Recordemos que así le estableció la convocatoria y, bueno, pues ya hoy es el último día para inscribirse para un lugar que todavía tenemos en algunas de nuestras escuelas de Educación Media Superior en la Universidad de Guadalajara. Antes hacíamos trámites, y estoy hablando de muchísimos años, pues cada semestre, pero ahora es uno y se, pues ustedes se encargan de publicar en qué semestre queda la muchachada. Sí. Y ahora este trámite, ajá. Eso ya ocurrió, Josefina. Ajá. Pero como todavía nos quedaron algunos lugares disponibles para el calendario A, nosotros lanzamos una convocatoria en este proceso de elección. A nosotros nos quedaron lugares en cuatro preparatorias de la zona metropolitana, que son la preparatoria número doce, la veintiuno, Poli Guadalajara y Poli Matute, y en cincuenta y cinco sedes regionales, es decir, en cincuenta y cinco módulos y en algunas preparatorias regionales, todavía nos quedaron lugares derivados de todo el proceso de ingreso, que como tú bien lo dices, es anual. Pero aún así, a nosotros todavía nos quedaron algunos espacios que estamos ofertando para quienes no salieron, o quienes llegaron del extranjero, o quienes vienen de otro municipio y quieren hacer trámites a nuestra preparatoria. Me llamó la atención PREPA 12, que tengan espacio, es una de las preparatorias concurridas, igual que otras, por su ubicación. No sé si tengan algún estudio, algún análisis de qué ocurrió, se está despoblando esa zona, todavía hay rezago de la pandemia, dos y boca es de las saturadas. Lo que pasa es que ya es una zona con mucha oferta, recordemos que por esa zona está la preparatoria cuatro, la número doce, el Politécnico Guadalajara, la vocacional, PREPA 2, PREPA 3, pues ya, digamos, hay un soporte importante para absorber la demanda que año con año se nos da. Y esta es una de las escuelas más grandes que tenemos, la preparatoria doce, por lo que año con año siempre ahí nos sobran algunos lugares, y bueno, pues, finalmente son oportunidades que tienen algunos jóvenes para retomar sus estudios. Maestro Barba Delgadillo, entonces, hoy es el último día para iniciar, para hacer estos trámites, hacer el inicio, ¿cuántos espacios tienen en términos generales? Bueno, mira, van a concursar alrededor de mil seiscientos treinta y ocho espacios en las distintas escuelas preparatorias, es decir, no es una convocatoria a la que acudan muchos, repito, porque el proceso importante ocurrió hace unos meses, y es ese que tú ya bien señalas, que con un solo examen nosotros prácticamente sacamos los dos calendarios, que es el calendario B, que ya están en clases, y el calendario A, que entran entrando el año. Mil seiscientos espacios, se inicia hoy, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que entrar a la página, maestro, a la página oficial del CEMS o de la UDG? Hoy concluye, recordemos que la página es www.escolar.udg.mx, y hoy, en el último minuto de este día, se concluye esta primera etapa, porque recordemos que luego viene un segundo paso, que es la carga de la fotografía firma y huella para la extensión de la solicitud de ingreso, y este proceso es del nueve de octubre al treinta y uno de octubre de este año. Sí, dije, oye, inicia, pero no. Hoy concluye, para que la muchachada interesada, bueno, pues esté más que el pendiente y atienda pues esta invitación para que hagan sus trámites. Maestro, ¿algo que quiera agregar? Ah, bueno, que finalmente la universidad está haciendo un esfuerzo importante, es la inscripción que hemos tenido del restaurante general, el doctor Ricardo Villanueva, de buscar a todos los jóvenes que quieran tener un espacio en nuestras aulas, en las preparatorias, pues que nosotros hagamos un esfuerzo para que esto se dé y brindarles todas las facilidades necesarias. Recordemos que un joven en un aula es un joven menos en la calle. Así es. Maestro César Barba Delgadillo, haga espacio en su agenda y visítenos en foro, porque hay muchos temas que hablar sobre el CEMS. Cuando tú me digas, Josefina, yo encantado de visitarte. Por acá lo vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo, Josefina. Saludos a todas y todos.